Bueno, sí creo que trabajamos bien el partido primeramente, creo que merecimos haber ganado aquí nosotros el local, era lo que esperábamos, pero bueno, por cosas del partido creo que una desconcentración nuestra nos costó el gol del empate, pero nos vamos contentos porque hemos dado todo en la cancha, hemos hecho lo que el profe nos pidió en el campo de juego y creo que hay que seguir trabajando y la siguiente semana sacar un resultado positivo en Quito. Su debut en la Serie B, usted viene también de la cantera, don Orense Sport Club. Bueno, sí, creo que estoy muy contento de haber debutado aquí en Orense en la Serie B, creo que imagino yo que lo hice de la buena manera, creo que di todo en la cancha, dejé todo lo que tenía que dar y bueno, me voy contento con el sacrificio de cada uno de mis compañeros que dejamos todo en la cancha. ¿Qué les indicó el profe Ole García antes de salir a la cancha, antes de comenzar el partido? Bueno, que primeramente seamos un equipo ordenado en todas las líneas, que mantengamos la pelota, somos el equipo local y tenemos que mantener la pelota y bueno, en el contragolpe hay que ser rápido, jugar por las bandas y bueno, creo que lo hicimos, contragolpeamos mucho, le complicamos al equipo rival, pero bueno, así es el fútbol, creo que una desconcentración nos costó esto y bueno, nos vamos contentos y tranquilos y a seguir trabajando. ¿Ahora se viene un fuerte rival como es Clan Juvenil en la capital? Bueno, sí, creo que es un duro rival, al igual que Colmedo, creo que debemos trabajar bien esta semana, prepararnos bien físicamente y tácticamente y estudiar al equipo rival, que eso nos va a ayudar para poder plantear un buen equipo allá y hacer un buen partido. ¿También el respaldo de los hinchas que hoy día vinieron y los apoyaron en el estadio? Bueno, sí, creo que la gente nos vino a respaldar, creo que no hemos dado una mala imagen al hincha, creo que dimos todo, empatamos, pero bueno, les pido a la afición que siga viniendo a apoyarnos, que nos vamos a defraudar y vamos a dar todo de nosotros en las canchas.